Esta tarde tenemos a esta gran amiga, académica, poeta y bueno, innumerables cosas que ha realizado en su corta vida, Alicia. Bueno, Alicia, platícanos un poco acerca de tu última actividad. Bueno, lo de la poesía lo dejamos para el final. ¿Qué te parece? Ok, me parece una buena idea, porque además es lo último, de lo último. Sí, lo más reciente que has hecho. Lo más reciente, sí. Sí, sí. Platícanos un poco acerca de tu trayectoria académica. Eres licenciada en filosofía. En filosofía, sí. Soy una... Pero hay una cosa rara, ¿no? Como que siempre uno dice, pues eres filósofo y ¿qué es? ¿Qué hace un filósofo, no? Sí. Porque de repente tienen la idea como de esa idea griega, ¿no? De estar ahí pensando. Pues sí, sigan haciendo lo mismo. Esa es la verdad. Sí, sí, sí. Este... Y hacer... Pero tú has llevado a la práctica muchas de las cosas que teoría has aprendido en las instituciones, ¿no? Pues fíjate que esa ha sido como mi idea. A mí me parece que la filosofía no tiene que estar encerrada en los cubículos o entre los amigos que hablan de ciertas cosas. Este... Porque si lo hacemos así, creo que lo que ocurre es que la filosofía se queda encerrada, ¿no? Y entonces al mundo no le sirve, pues, para prácticamente nada, ¿no? Sí. Entonces sí yo soy más de la idea de que la filosofía tiene que llegar al mundo. Claro, es importante. Y hay que llevarla ahí. Nuestro trabajo es llevarla ahí porque la filosofía no es una reflexión simple, pero debe llevarse al mundo, ¿no? Ah, perfecto. Muy bien. Y bueno, en el terreno filosófico, aparte, la lógica es parte integral de todo este proceso, ¿no? Entiendo. Sí, mira, fíjate que yo tengo una concepción rara de la lógica, ¿no? O poco usual. A lo mejor no tan rara, pero sí poco usual. En el ámbito de los filósofos, porque en el ámbito de la vida cotidiana, pues, la gente razona, piensa, dice, hace cosas, ¿no? La gente vive, a fin de cuentas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y creo que un poco esa ha sido como la distinción que yo he hecho. Hacer reflexiones o métodos o modelos que ayuden a la persona a vivir y no tanto a pensar. Porque la gente no solo piensa, sino que siente, que actúa, que toma decisiones buenas y malas, correctas e incorrectas, ¿no? Entonces, algo que te ayude a seguir viviendo, no a decir, híjole, soy un irracional de lo peor y ya no sé qué hacer con mi vida, ¿no? Sí, debe de haber un orden. Yo creo que desde las primeras etapas de cuando entras a una institución educativa, bueno, también la formación en casa, ¿no? Claro. La formación en casa tiene mucho que ver, ¿no? Realmente llevas, ahora sí que, como dicen, llevas la marca de la casa, ¿no? Claro, sí. Sí, todo lo que tú te hayan instruido, te hayan aconsejado, te hayan orientado, todo eso, bueno, va a ser reflejo que tú vas a proyectar. Y muchas de las cosas se quedan para toda la vida, pero bueno, cuando llegas tú a la escuela, empiezas a interactuar con otros chicos, otras chicas, y bueno, es donde empieza ahí a ver cosas que hay que ponerles una lógica, ¿no? Claro. Fíjate que hace tiempo platicaba con un filósofo y decíamos que cuál era el sentido de la vida, ¿no? O sea, qué es lo que le da sentido a la vida. En fin de cuentas, parece que lo que le da sentido a la vida son las relaciones que tenemos con los otros. Exacto, fíjate que sí, en parte es el gran secreto, ¿no? O sea, muchas veces no nos damos cuenta y el interactuar con otras gentes es lo que nos hace ser a nosotros mismos, ¿no? Claro, te da identidad. Esa relación con el otro también te da identidad a ti, ¿no? Entonces eso es importante, tomarla en cuenta a la hora de diseñar cómo le voy a enseñar a pensar a la gente. Claro. Es parte de la tarea de los filósofos, ¿no? Muy bien, muy bien. Y bueno, este, si yo reviso aquí tu historial académico. Me voy a sonrojar si sigues leyendo eso. Me encuentro con muchísimas cosas, muy interesantes todas, ¿no? Muchas gracias. Pero la verdad es que, bueno, platícanos un poco. Es que yo he escuchado, te he escuchado en la televisión, en el 4+, en el canal del Estado. Sí, sí, sí. Eres evaluadora, ¿no? Sí, soy evaluadora. Platícanos un poco de esto. ¿Eres evaluadora del sistema de telebachillerato? No, no, no. Soy evaluadora del sistema nacional de bachillerato. Ah, no de telebachillerato, no de bachillerato. No, no, no. De bachillerato en general a nivel nacional. Perfecto. Somos un organismo evaluador externo. Es decir, nosotros apoyamos a través del COPEMS, a la Secretaría de Educación Pública, a que los bachilleratos puedan ingresar a este sistema y, bueno, mejoren las prestaciones de la planta docente, de los académicos, pero sobre todo que garanticemos la calidad de la educación para los alumnos, ¿no? Entonces, sí se plantea un perfil de egreso y nosotros lo que evaluamos es que la escuela pueda cumplir con ese perfil de egreso, ¿no? Entonces, andamos viajando por todo el país, por todos lados. Fíjate, ¿y eso lo estás haciendo ahorita? Sí, exacto. Sí, 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 es lo que hago. Ah, mira, entonces ahorita recientemente, ¿de dónde vienes? Platícanos. Pues la última viaja que tuve me fui a Nogales y la próxima semana me voy a Tampico, entonces, pues somos unos vagos, yo creo. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ¿y llegas a las escuelas? Sí, es un proceso muy bonito. Checas, este, lo que es, por ejemplo, la infraestructura, los espacios que tengan de recreación, si las aulas son adecuadas. Incluso el contexto en el que se desenvuelve la institución, el lugar donde está. Sí, es rural, sí, urbana. Es muy importante dónde está ubicada la institución para que nosotros podamos decir, ah, bueno, estas son las posibilidades de crecimiento de la institución. Porque hay una crítica muy fuerte a los estándares, ¿no? Que dicen, es que evaluar por estándares no es justo. Entonces aquí lo que se hace es que nosotros decimos, la escuela puede crecer, según su contexto, hasta este nivel. Y se le va a apoyar para que lo haga. Pero no se le pide que crezca igual que una escuela que está en el centro del DF, ¿no? Sí, ahí la exposición demográfica es tremenda. Claro, es totalmente distinto, ¿no? No lo podemos pedir eso a una comunidad de Oaxaca. Pero sí podemos decir, la escuela puede crecer en mejorar sus aulas, en que sus docentes hablen bien español. Porque a fin de cuentas no queremos que esos niños se queden en su comunidad a seguir repitiendo la misma historia. Queremos que progresen, ¿no? Entonces sí queremos que puedan salir de ahí y hacer cosas y mejorar la calidad de vida de su comunidad. Muy bien. Entonces eso es importante. Y después entramos al terreno de la evaluación hacia los maestros, ¿no? Que es un punto muy... Muy delicado. Muy delicado y que en este momento la verdad es que puede crear cierta polémica por cada quien tiene un punto de vista diferente y un concepto global también diferente con respecto a las propuestas que ha planteado el gobierno. Claro. Pero ustedes tienen como una cuestión un poco más independiente hacia esto. Sí, sí, sí. No es gubernamental este programa o si... El programa es un sistema nacional de bachillerato que sí invita a la Secretaría de Educación Pública a ser parte de... Pero nadie está obligado a ingresar. Es decir, la institución que quiera participar lo hace porque quiere, porque... Ah, es voluntario. Es voluntario. No es como el otro... No es como la reforma constitucional que ahí sí es una imposición, por decirlo de algún modo, ¿no? Ah, perfecto. Es una imposición en el sentido de que es una ley, ¿no? Y se tiene que acatar, ¿no? Sí. Ahí sí no tenemos otra, ¿no? Si no acatamos las leyes de la Constitución, entonces... Este programa, entonces, entró mucho antes que entrara la reforma educativa, ¿no? Sí, esa es la reforma integral de Educación Media Superior y empezó en 2009. Entonces, sí, ya... Desde ahí estás tú integrada. Yo estoy integrada desde 2007 en el proceso del diseño y todas estas cosas, ¿no? Ya después que se hizo un proyecto a nivel nacional, porque primero era un proyecto estatal, ya luego, este... bueno, se llegó a acuerdos con la NUIES y se convirtió en un proyecto nacional. Tú eres como asesora a nivel nacional acerca de esto, según tengo entendido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me dedico a la asesoría educativa y todas estas cosas, asesoré en evaluación educativa. Entonces, sí nos... Perfecto. Es entre las muchas cosas que hacemos, este... Esa es una... Es una de tantas. Una de tantas, sí. No, muy bien, muy bien, Alicia. No, hombre, mis respetos, porque tienes aquí... No, muchas gracias. ...muchas actividades, has dado muchas conferencias. Bueno, pero hablamos de la lógica. De la lógica. Hablamos de la lógica, porque este es un poco tu fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, para mí la lógica es así como que la columna vertebral de muchas de las situaciones de la vida, de la vida cotidiana, aunque parezca extraño, ¿no? Yo tengo una noción que le llamo lógica transdisciplinar, que lo que hace es un modelito que te permite tomar decisiones respecto de tus creencias básicas, tomando en cuenta mundos posibles. Suena un poco extraño, ¿no? Sí. No, pues nos lo vas a explicar ahí poco a poco para que lo entendamos todos. Para que vean, tiene que ver con creencias básicas y mundos posibles. Perfecto. Y ahorita les explico en qué consiste todo este rollo. Fíjate que me gustaría que después de una melodía que podamos escuchar en este momento, nos pudieras platicar ampliamente. Con mucho gusto. ¿Sabes? Claro que sí. Te agradezco.